Yo noto que, a ver, un razonamiento muy simple, no se me ocurre que un docente en Córdoba lo pueda votar a Yarjora, se me ocurre que un jubilado lo pueda votar a Yarjora, se me ocurre que algún cordobés, de esos que uno cada dos han sufrido un hecho de inseguridad, lo pueda votar a Yarjora, no se me ocurre que un personal del equipo de salud lo pueda votar a Yarjora, con lo cual, ¿qué te quiero decir? Vos me hiciste una percepción, una idea, mirá este bomborazo que tengo acá al lado, una percepción, una idea, yo te digo lo que veo, lo que veo, lo que veo cuando camino, y te estoy hablando de cuatro segmentos, se me ocurre que un jubilado pueda votar a Yarjora, la verdad, lo digo con respeto, ahora vos me decís, ¿esto es científico? No, es lo que siento, es lo que veo, no veo que empezaron a correr atrás nuestro, hace ya una semana empezaron a correr atrás nuestro, atrás de las propuestas nuestras, al principio nos ridiculizaban, cuando nosotros decíamos, vamos a devolverle a los jubilados el 82% móvil, decían ellos que no, que era imposible, que la caja no había que tocarla, ahora para bajar el precio dicen que ellos también, la ventaja es que ellos podrían empezar devolviéndolo ahora, en la primera liquidación del primero de julio, hablábamos del tema de la seguridad, después de haber estudiado profundamente el tema de la seguridad, estamos viviendo momentos insoportables en Córdoba, particularmente en Córdoba Capital, con el tema de la inseguridad, bueno, ahora dijeron que van a salir a ver cómo reclutan 4.000 policías, toda una gran mentira, vos me vas a decir, científicamente, mirá, yo no hago encuestas, no tengo plata, no, 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 si, aparte las encuestas son de quien las paga, entonces nadie hace una encuesta para, yo no hago encuestas, pero mi percepción, mi tercera candidatura a gobernador, yo qué siento, qué intuyo, qué veo, están a full, mirá los intendentes, mirá a Carlos, están a full, están comiéndose la cancha, la gente tiene una expectativa, recién hay que decir la verdad, en esto comparto lo que dice Rodrigo, recién la gente hace una semana que está tomando nota de que hay elección del 25, y es cierto, la gente, por qué debería estar tan metida como nosotros en las campañas electorales, y la medida que vos vas caminando, vas recorriendo, yo ayer en la capital tuve 10 reuniones, una más multitudinaria que otra, en lugares, vos vas a la ciudad y los tipos te dicen, te vas a la plaza, juez, pero solamente la ocupamos en la plaza cuando podemos garantizar masividad, porque solo no nos sentamos en un banco porque te roban las zapatillas, te matan por un celular, vamos al dispensario y tenemos como hoy no hay atención de la salud, el transporte es un espanto, la cloaca no, un solo metro cuadrado, un solo metro lineal de cloaca, no se hicieron desagüe, entonces la gente está tomando nota ahora, de esa gran apuesta que ha hecho el gobierno, el candidato a la capital, sacándole plata a los intendentes del interior, ha sido para obras con impacto visual, pero que no le ha cambiado la vida a la gente, si esto alcanza o no alcanza, yo la sensación tengo que esta última semana nosotros vamos a despegarnos de una manera increíble.